¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos a reaccionar a unas partidas que nos envía el querido Manuel que de hecho nos las había mandado desde la semana pasada pero apenas hoy martes tuve la chance, la oportunidad de traerles el video utilizando a un Hunter en Liga Ultra, pero no cualquiera en primera está subido a nivel 50 en segunda tiene su básico Legacy de lengüetazo Manuel creo que le invirtió una MTL a menos de que lo tuviese desde el 2016 guardadillo combinándolo con Cobalion y Giratina en una estrategia doble fantasma con dos de los Pokémon más rotos para la Ultra abierta tan solo vean el Gardevoir cubriendo el par de roquitas afiladas de Cobalion metes a Hunter, el lengüetazo se estaba dejando ver el oponente que responde con un Melmetal que así como llega al Ferropuño doble lo va a estar aventando siendo un Melmetal mucho más Spammer todavía tiene prácticamente toda la vida Bola Sombra ¡Oh, oh, oh! Bueno, casi no tenía poquito más de la mitad de ahí se me dio, me emocioné le guardas el escudo al Hunter para utilizarlo en el Psíquico de Gardevoir y su Legacy diciendo presente que ahí les voy siguiente match Giratina contra Cobalion no te conviene no sé si intentes llegar a una roca afilada siempre no haz el cambio al Mirror pero estás en desventaja el rival lo sabe lanza la Garrita Dragón pero ¿cuántos básicos te lleva? como dos o tres lo curioso, lo interesante es que se anda quedando el chaval empataron prioridad eso es tremenda información ahora sabes que tu Giratina le va a ganar en prioridad al suyo como que quiso volver a empatar la misma creo que el oponente no le apretó no, en efecto se da un festín de aquellos regresará con Cobalion Cobalion entrará con Hunter diría que Cobalion sí es la mejor opción solo tener cuidado de que no lleve golpe un brío termina siendo Garra Dragón a Manuel no le temblaron la chichita sin miedo al éxito dejó pasar los dos ataques seguramente el otro movimiento de Giratina venga a ser poder pasado ni siquiera ha de estar llevando Sombra Vil la Espada Santa que todavía no alcanza a debilitarlo vuelve a cargar casi casi 100 de energía lanzando una segunda Espada Santa Cobalion Counter confirmado de Giratina mete a Swampert y vas a tener un problema tiene la ventaja de los escudos pero oh oh esperen, esperen, esperen ya tienes dos escudos contra cero Dios mío Hunter puede destrozar con las bolas Sombra a menos de que haya un Umbreon en el backline que por algo el rival cubrió por algo no está cambiando anda farmeando como loco ya por fin despachando al Cobalion con un Hidrocañón vas a meter a Swampert a rezarle a Arceus a Bidoof, a Psyduck, a todos los dioses para que solo llegue a un Hidrocañón híjole Nelson Mandela ya tiene los dos ni modo, te bajó muy rápido los escudos mete a Charizard Dios mío, Dios mío Hunter dime que aguanta resistes esta garrita dragón por lo que más quieras muy a las costitas pero la aguantó la sobrevivió y eso le va a permitir conectar la bola Sombra wow, no importa que Hunter se quede en 2200 puntos de combate enfrentando a Poké de 2500 sigue teniendo un ataque brutal demasiado alto y hablando de su familia y que hace mucho daño tenemos a un Gengar que esperó a Manuela que descarga la energía mete a Giratina le responden con Toikis puedes extrañar un poquitín no llevar poder pasado el rival ni siquiera se quiso confiar o sea, no sé por qué cubrió porque de haber sido poder pasado ok, te pegas super eficaz pero aguantas uno además Giratina tenía la probabilidad de potenciarse ataque y defensa mejor cubrir el segundo en fin, en fin gente ya una vez cubierto se asegura de que no va a perder el cambio tienes que entrar con Hunter si no hay de otra cubrir por eso de lanzallamas que precisamente es lo que está aventando el chaval resistes el charm te lo farmeas te acercas al puño hielo el Gengar que había gastado un puñito sombra Dios mío le queda un obstagón un obstagón que te resiste triple el engüetazo ahí hace un cambio muy agresivo metiéndole presión a ver si se de su escudillo cubriendo la espada santa tú no puedes cubrir a Cobalion no me la contés no Manuel no podías hacerla porque además de todo cubrió una obstrucción le ha bajado la defensa el puño sombra que la va a doler un poquito más pero vemos que Cobalion pudo llegar a la roca afilada será suficiente para evitar a Gengar siempre no oh Dios mío oh Dios mío ya tiene un puño sombra cerca la bala de bajarse al Gengar pero seguías con el señor problema llamado obstagón Manuel se lleva la derrota otra partida Melmetal contra Cobalion duelo de aceros que diría le termina conveniendo más a Cobalion aunque Melmetal puede llevar la fuerza bruta sería lo recomendado para intentarse defender un poquito la primera si te puede doler muchísimo la segunda no sé si con dos ya caigas con el ataque el ataque de buffeado no lo vamos a descubrir porque Manuel o sea aplicó la suya no de hacer un señor cambiazo para ponerle mostacho así como si nada así jugador de pros vamos a entrar con Mok a Lola no alcancé a ver si el básico de Puyanociva o Alarido parece que es Alarido llegando muy rápido a los Puls Sombrío Giratina que no le hacen ni cosquillas con las Garra Dragón como cuántas necesitas para poder bajarte un Mok a Lola con lo que le ha quitado tal vez unas 4 más el daño a básicos en fin el Mok a Lola lo remata con el Puls Sombrío ninguno de los dos ha cedido escudillo va a regresar con Cobalion resistes todo el Puls Sombrío el ataque veneno no sé por qué cambió a Melmetal o sea el Cobalion se lo desayunó se lo cenó se lo almorzó ya tiene infinidad de espadas Santax cubres no voy a hacerle de malas que el Puls Sombrío te baje no creo una onda tóxica maybe sí pero fue un escudo por precaución puro se guarda al Cobalion mete a Hunter para ir farmeando y queda un Giratina flaquito wow o sea solo Garra Hombría ya lo dejó a tercio de vida le vuelas el escudo con el Puño Hielo no pudiste llegar al segundo regresas con Cobalion esto será Viento Asiago ojalá no se potencia oh caray por qué no lanzó Viento Asiago se fue por la Bola Sombra tendrá Pulso Dragón Cobalion Cobalion de mi vida Cobalion de mi corazón se baja el Giratina a solo patadas dobles siguiente partida y creo que es la última que nos queda por reaccionar Avaluk contra Cobalion Hielo Roca frente a un Lucha no sé el Avaluk debería estar corriendo debería estar cruzando la frontera huyendo porque ya te cayó la mera mera petatera carnalo o sea la Espada Santa lo bajó a menos de que tengas dos Pokés débiles a Lucha uno no será Giratina todavía falta descubrir el tercero pero por algo se quedó por algo no cubrió tampoco al Cobalion ya al Giratina le conectaste una Roquita Afilada no sé si Manuel se vaya a guardar a su Pokémon en efecto va a jugar el Mirror Match le pescan la garra dragón y el rival si estaba jugando en una estrategia doble hielo alineación ABA utilizando a Wolverine y a Baluk de Hisui que loco que loca composición el Giratina lástima Margarito no tiene poder pasado Dios mío Caramano que todavía no lo baja va a lanzar otra garrita dragón el rival se está olvidando de los escudos cerca cerca de poder llegar a otra garra a otra garra dragón de Giratina entras con Cobalion Caramano terremoto necesita un terremoto si es que te quiere bajar ay Dios pensé que no lo iba a cubrir Manuel mete a Giratina no quiere dejarse farmear ya haciéndole el máximo daño que sea posible al Cobalion que nada de estar baiteando Roca Afilada Giratina cubre y todo anda en manos de Hunter carrera a básicos Drago Aliento contra Lenguetazo no se potencia Giratina tremendas noticias y el Hunter oh Dios a solo lenguados gente se bajó a uno y otro haciendo valer la pena esa inversión de la MT Elite cofates muy divertidos mil mil gracias a Manuel por haberlos grabado por haberlos mandado siempre es un gusto ver a Hunter destrozar todo todillo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima no olviden suscribirse ¡Gracias!